Por eso con tiempo es de poder comportarnos hermanos como hijos de Dios, amén Y este canto pues va para ellos Y la gloria sea para el que vive y permanece para siempre, amén Así que aquí hay presencia de Dios Y el que viene aquí hermanos se goce en Cristo Jesús Aleluya Vamos a ver el pastor que nos sube ahí volumito Cuántas veces Dios te ha hablado y lo ha rechazado Cuántas veces Dios te ha dicho Ven a mí Tu corazón se ha vuelto insensible A la voz del Salvador Vamos a decirle a la vez, vamos a decirle Cuántas veces Dios te ha hablado y lo ha rechazado Cuántas veces Dios te ha dicho Ven a mí Tu corazón se ha vuelto insensible A la voz del Salvador Y dice Vuelve que Él te está llamando No rechaces el llamado del Señor Vuelve que Él te está llamando Hoy no rechazado No rechazado Si es el llamado del Señor A veces cuando sentimos que ya no podemos seguir A veces decidimos mejor regresar Para atrás Donde hay perdición Donde hay llanto Donde hay dolor Donde hay angustia Y dejamos la paz La santidad La perfección Que Cristo Jesús Yo quiero que sigamos adelante Te llamas De diferentes formas Te llamas Porque te hablas algo Te llamas De diferentes formas Te llamas Te llamas Porque te amas tanto El Señor Vuelve que Él te está llamando Hoy no rechaces el llamado del Señor Vuelve que Él te está llamando Hoy no rechaces el llamado del Señor Porque en ningún otro hay salvación Nada a los hombres En ningún otro Podamos ser salvos Cristo Jesús Es la única salvación En este mundo En que nosotros Podamos llegar a la vida eterna A través de Cristo Jesús Dios nos ve limpios a nosotros Ve por el sacrificio Que es Cristo Dios En la cruz del Calvario Dele fuerte palmas